Se registran más de 6.000 muertos en la guerra de Jack desde el 2003. Se registra una balacera en la madrugada de ayer, donde fallecieron presuntos delincuentes de dos bandas. Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir. Por no evitar discutir, por no evitar discutir. ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra de empezar? Y la queremos ganar, y la queremos ganar. Amor, te vamos a parar, con esta hiriente y absurda actitud. Demosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar, cayendo siempre en el mismo error? Dándole siempre más valor, a todo menos al amor, que no nos deja separar. Tal vez, por lo que bueno es nuestro ayer, nos cuesta tanto ceder. Y eso nos duele aprender, y eso nos duele aprender. ¿A dónde vamos a parar, con esta hiriente y absurda actitud? Demosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar, cayendo siempre en el mismo error? Dándole siempre más valor, a todo menos al amor, que hoy no nos deja separar. Dándole siempre más valor, a todo menos al amor, que hoy no nos deja separar. Dándole siempre más valor, a todo menos al amor, que hoy no nos deja separar. Dándole siempre más valor, a todo menos al amor, que hoy no nos deja separar. Quiero decirte, esta noche sin vacilación, que ya no aguanto, lo que traigo aquí en mi corazón. Me gusta tanto me enloqueces, y no lo puedo ya ocultar. En todos lados me apareces, como ilusión en mi mirar. Es un secreto, que tan solo quiero compartir, con esos ojos, que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna, por tanta dicha que me da. Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho, es el gran amor que me has hecho. La vida latido, te siento conmigo, yo quiero ser más que tu amigo. Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido a latido, te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo Música Para que hablen de una vez Y dejé de murmurar Que tal si dentro de un mes Nos vamos a otro lugar Que van a entender de amor Los que no han sabido dar Toda el alma sin pensar Sin pensar en el dolor Que de tu inocente piel Yo no soy merecedor Que de lobo es el papel Que a mi me queda mejor Vámonos a otro lugar Donde no nos juzguen más Solo nos juzguen más Solo nos debe importar Lo que te doy Y me das Un rinconcito Para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Pondré un letrero Con letras grandes En el que diga No molestar Música 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 Que de tu inocente piel Música Yo no soy merecedor Que de lobo es el papel Que a mi me queda mejor Vámonos a otro lugar Donde no nos juzguen más Solo nos juzguen más Solo nos debe importar Lo que te doy Y me das Un rinconcito Para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Pondré un letrero Con letras grandes En el que diga No molestar Música 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 Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Música 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 Despierto y te recuerdo Me veo tan diferente Me veo tan diferente Me haces falta Tú Música La gente pasa y pasa Siempre tan igual Música Música El ritmo de la vida Me parece mal Música Era tan diferente Cuando estabas tú Música Si que era diferente Cuando estabas Tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Música Música Sufriendo en la espera De verte llegar Música Música El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Música Si no te hubiera sido Sería tan feliz Música Música No hay nada más difícil Que vivir sin ti Música 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 Sufriendo en la espera De verte llegar Música Música El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Música Si no te hubiera sido Sería tan feliz Música Música La gente pasa y pasa Siempre tan igual Música Música El ritmo de la vida Me parece mal Música Música Era tan diferente Cuando estabas Música Música Si que era diferente Cuando estabas Música Música No hay nada más difícil Que vivir sin ti Música 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 Sufriendo en la espera De verte llegar Música Música El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Música Si no te hubiera sido Sería tan feliz Música Música No hay nada más difícil Música 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 Se siente aquí En mi alma Hoy que estoy Música Sin verte Mmm Música Que suerte Música 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 Te busco por todas esas calles sin parar y nada, regreso y nuevamente vuelvo a confesarle a mi almohada. Que te quiero y eso no lo puedo ya ocultar por nada, hasta cuando voy a estar sin tu amor, hasta cuando, hasta cuando voy a estar siempre así. Soportando, ay, antes que caiga la noche, quiero oír tu voz. Quiero saber si aún te vengo o nos decimos adiós. ¿Hasta cuándo voy a estar sin tu amor? ¿Hasta cuándo voy a estar siempre así? ¿Hasta cuándo voy a estar siempre así? Quiero oír tu voz. Quiero saber si aún te vengo o nos decimos adiós. ¿Hasta cuándo, mi amor? ¿Hasta cuándo? De tu nombre sé que lo que mi alma esconde no camina con mis pies. ¿Hasta cuándo voy a estar siempre así? Cuando estoy a punto de recomenzar, cuando tiemblo en otros brazos, solo siento el dulce de tu suspira y la sal de mi fracaso. Me traicionan los sentidos y otra vez, abrazado de tu nombre, sé que lo que mi alma esconde. No camina con mis pies. 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 Hoy sí ni para dónde hacerme Un pido me ha dado en el mero centro Y aquí estás en mi alma y mi pensamiento Te dije adiós hasta mañana Pero te quedaste prendida a mi cuerpo Ya no sé si estoy dormido o despierto Este amor para siempre lo sé Desde que tu mirar trompecé Esto es lo que no necesita un motivo o un porqué Soy feliz y al viento puedo gritar Que al amor nunca hay que hacerle esperar Que no hay nada más lindo que un día te encuentres tu par ¡Ale! ¡La, la, la, la! Crecieron de pronto mis horas Crecieron mis ansias por volver a verte Junto a mí Hoy necesito tenerte Hoy sé que valieron la pena Mis tantas caídas Mis días a oscuras Porque tú Que no hay nada más lindo que un día te encuentres tu par Este amor es para siempre lo sé Desde que con tu mirar trompecé Esto es lo que no necesita un motivo o porqué Soy feliz y al viento puedo gritar Y al amor nunca hay que hacerle esperar Que no hay nada más lindo que un día te encuentres tu par ¡Préparele! 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 Música Yo te debo tanto, tanto amor Que ahora, te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo, aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Lo que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo, aquí entre la nada Voy a hablar de todo Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar Usted Fermín No me dejaré de preguntar ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido? ¿Dónde está mi primavera? Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde está mi primavera? Deja entrar en tu corazón Las cosas sencillas de la vida Un buen momento, un poquito de diversión Amigo Todo está muy bien Baja un poco el ritmo de tu brisa Dibuja una sonrisa que suena así Haz por un momento a un lado todo Date solo un tiempo para ti Dile que nos gusta verte así Siendo parte de un mundo feliz Rie, rie, canta, canta, baila, baila No sabes cuándo estás Si ríes, rie, canta, cantas O haces cualquier cosa que te llene el rostro de felicidad Rie, rie, canta, baila Canta, baila, baila No sabes cuándo estás Y ríes, rie, canta, baila No sabes cuándo estás No sabes cuándo estás Si ríes, rie, baila No sabes cuándo estás Si ríes, baila No sabes cuándo estás No sabes cuándo estás Si ríes, baila Si ríes, baila Si ríes, baila No sabes cuándo estás Si ríes, baila Y ríes, ríes, canta, canta, no haces cualquier cosa que te llene el rostro de felicidad Yo no sé cuánto dure lo nuestro, si es para siempre o un día terminará Lo cierto es que es algo tan especial que no merece acabar Puede ser que en alguna otra parte tengamos cada cual algo mejor Algunas cosas de más, más duro que encontremos nuevamente este amor Cuántos hay que en la vida se pasan buscando el amor si nada conseguí Cuánto pierden dejando volar lo que tal vez nunca ha de regresar Por eso, aunque el mundo entero en nosotros no crea Mientras exista nuestro amor, triunfará contra viento y marea Cuántos hay que en la vida se pasan buscando el amor si nada conseguí Cuánto pierden dejando volar lo que tal vez nunca ha de regresar Por eso, aunque el mundo entero en nosotros no crea Mientras exista nuestro amor, triunfará contra viento y marea Y contra viento y marea Mientras exista nuestro amor, triunfará contra viento y marea